La frase del día la dijo Dani Daniel Golian, ex ministro de salud Gran tipo, hoy segundo candidato a diputado Menos mal que está este diputado Menos mal para perder votos Del frente de todos, escuchen lo que dijo Con un poquito más de platita en el bolsillo La foto de Olivos no hubiese molestado tanto La foto con un poco de platita más en el bolsillo Un poco de platita más en el bolsillo Es como que es otra cosa Claro, la frase completa es En los barrios la gente dice En los barrios la gente dice Golian, qué barrios, qué gente Que la foto con un poquito más de platita en el bolsillo Es otra cosa, no hubiera molestado tanto Bueno, una salvajada, una animalada Una burrada, con perdón del burro Una brutalidad, una subestimación total de la gente Con razón lo tenían escondido a este muchacho Con razón lo pusieron a Aníbal Fernández de vocero Porque la bestialidad de Aníbal Parece medianamente sensata al lado de este personaje nefasto Señor Goyán, sin ningún respeto Los valores no se negocian Los valores no se cambian por plata Yo entiendo que usted Todo en la vida se negocia, ¿no? Para usted Los votos se compran con zapatillas El problema es que ustedes Ustedes, los kirchneristas Creen que todo se resuelve Con un plan Con una UH Con una IFE Con un calefón Platita Usted le dice platita Platita Bueno, con la platita no hubiera molestado tanto El inmoral Usted El inmoral Ve a todos de su misma condición ¿Sabe por qué molestó la foto de Olivo? Yo le voy a explicar Porque al no tener moral No entiende usted No comprende Porque el presidente Estaba de joda Si lo vamos a plantear así De joda De fiesta Con Fabiola Con Stefi Con Sofi Con Caro Con Flor Con Rochi Tomando vino Tomando champán Comiendo torta Mientras el resto del país, Goyán Estaba encerrado por culpa suya ¿Se acuerda, Goyán, las cosas que usted decía? Salir a un bar es jugar a la ruleta rusa Va a haber pila de cadáveres ¿No? ¿Se acuerda que usted decía eso? Cámaras frigoríficas Muertos, apilados Usted disfrutaba Gozaba Aterrándonos ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que usted nos ¿Cómo nos psicopateaba la cabeza? ¿Cómo nos enfermó la cabeza a usted, Goyán? Bueno El problema es que la cuarentena que usted diseñó Usted y su amigo Ginés González García Y la señora Carla Dejó a la gente Sin ver a sus papás A sus abuelos A sus nietos Sin poder laburar Sin poder circular Sin poder ir a la escuela Ahora abren las escuelas Sin poder abrir los comercios Sin poder juntarnos Sin poder abrazarnos Tocarnos Besarnos Despedirnos Y ni siquiera poder velarnos Velar a nuestros amados A nuestros seres amados Usted como ministro nos arruinó la vida Y yo jamás me voy a olvidar de esto Nunca, nunca, nunca Nos vamos a olvidar Del daño que usted nos hizo Y encima 115 mil muertos Una catástrofe sanitaria Ergo Electoral Eso es la foto de Olivos Señor Goyán Doctor Goyán Doctor Muerte Eso es lo que Duele Molesta Angustia De esa maldita foto de Olivos O bendita Porque al final fue bendita la foto ¿No? No se arregla con platita en el bolsillo Daniel Usted es un ignorante No tiene corazón No tiene corazón Usted no tiene corazón Háganse cargo Que nunca hubo un gobierno democrático Que haga tanto daño Como ustedes Nunca El presidente nos decía Bobos Estúpidos Imbéciles Imbéciles Vibarachos Miserables Malas personas Zarpados Necios Idiotas Cretinos Están todos los audios No los vamos a poner de vuelta De todo nos decía Mientras tanto La first lady La primera dama Tenían Olivos 61 servicios de peluquería 11 servicios de estilista 26 servicios de fitness y coaching Está re coacheada ¿No? 43 servicios de estética corporal y facial Lifting de pestañas Pero el problema para Goyán Es que faltó platita En el bolsillo Entonces no hubiera molestado Tanto la foto Entonces Dado el diagnóstico Goyán De la vida Así piensan Así les va Ahora lo tienen que arreglar ¿Cómo? Con calefones Porque así piensan Son cuadraditos No hay plata Calefón Che Mandale una heladera Al negrito este Piensan así la vida Están en pedo Están locos Con un lavarropas Lo van a dar vuelta Tanto subestiman a la gente Tanto Muchachos El peronismo quedó rancio Quedaron viejos Son conservadores Es como que se quedaron En el siglo XX ¿Viste? Son un partido que piensa la vida Como en el siglo XX Muchachos Hay redes sociales La vida es mucho más compleja La gente mira todo Analiza todo Sofisticada Las voluntades Ya no se compran tanto Inyectando platita en el bolsillo Ya no Cada vez menos Confían Confían Confía en la gente Confía en la gente Eso se llama clientelismo político Y es una reverenda porquería Platita Platita ¿Qué platita? Dignidad Muchachos Dignidad Definición de clientelismo político Intercambio extraoficial De favores En el cual Los titulares De cargos políticos Regulan la concesión De prestaciones A cambio de apoyo electoral Heladera por voto Calefón por voto Comida por voto Plan por voto Ife por voto Platita por voto Zapatillas de Rucav por voto Los bolsones de comida De Mario Isi ¿Te acordás? Por un voto Es un parche Es el pescado En lugar de la caña Es el corto plazo Te doy para que sobrevivas Pero no te enseño a vivir Entonces sos mío Te genera una dependencia Eterna Te voy dando Migajas De a poquito No te suelto Sos mío Te tengo acorralado Me perteneces Sos mi Ciervo de la gleba Es un voto Concebido como una transacción Frívola Muy frívola O sea el votante No tiene valor Es un boludo No tiene convicciones No tiene pasiones No tiene ideología Tiene necesidad Es un tipo que está ahí tirado Entonces yo le digo Ponete el barbijo Se pone el barbijo Sacate el barbijo No hermano No son ratas Son personas Conurbano Son personas En el fondo Lo que hacen ustedes Es la animalización Del ser humano Te doy comida Te doy bebida Te doy platita Te doy fútbol Te doy circo Me botas Yo te juro que la vida Dejó de ser así En algún momento lo fue Lamentablemente Se llamaba Partido de masas Pasaba Fascismo Socialismo Hitlerismo Nazismo Ya no Ya no Siglo 21 2021 Twitter Facebook Instagram TikTok Cambió Cambió La gente es mucho más piola Está mucho más avivada Clase baja Clase media Clase alta Se van a comer otros sopapos Entonces cuando el conurbano Se les revela Y les vota en contra No solo por el hambre Sino también porque se sienten Estafados moralmente Porque los pobres Tienen valores Uy mirá Los pobres tenían valores Están descubriendo Ahí Cristina dice Che que pasó ¿Cómo puede ser? Perdimos San Martín Si San Martín es nuestro Pero si San Martín Son los Son los nuestros Uy perdimos Quilmes Pero si Quilmes Ah Viste que los pobres Tenían valores Cristina Vos que pensabas que no Y tu Zango Perdí Pero si tu Zango Es nuestro ¿Cómo nuestra clientela Nos traicionó? Bueno Les tengo malas noticias Señora Cristina Señor Goyán Señorita Vallejos Señor Axel Y señor Máximo Y señor Sergio La gente piensa La gente es Autónoma La gente tiene valores La gente está harta De ustedes La clase baja La clase media Y la clase alta Por eso perdieron En 17 provincias 17 La peor paliza electoral De la historia Del peronismo La gente está reaccionando La sociedad argentina No vota solamente Con el bolsillo Con el plan La sociedad comienza A identificar Que ustedes son Un fraude moral Fraude moral Lógicamente Está bien Lo que decía Leo ayer El sistema clientelar No se cae De un día para el otro Yo no digo eso No soy Un infantil Utópico Yo no Todavía tenés Rodríguez Sá Los Juárez Fueron muchos años Los Sadi Ni te cuento Tenés Los Zamora En Santiago del Estero Los Alperovich Estuvieron 12 años Los Romero en Salta Los Kirchner En Santa Cruz Los Isis Siguen estando Los Otacé Costó Pero voló Los Granados Siguen existiendo En Ezeiza Los señores feudales Del interior Y del Conurbano Todavía están Yo te lo respeto eso Pero llega un momento Momentum se llama Que es espectacular Y se acaba Está pasando Confíen Está pasando Está pasando Se está poniendo La Argentina de pie Es un momento glorioso Confíen Confíen en la gente La sociedad Se está cansando Y está explotando En paz Es una explosión Hermosa Es una explosión De largo plazo Está pasando Confíen Que está pasando Una mañana Capitanich No puede caminar Por Chaco ¿Por qué? Porque le piden Agua potable Escuchá No cumplió su palabra Usted gobernador No cumplió la palabra Usted No cumplió la palabra No cumplió la palabra ¿Por qué? Tuvimos una pandemia No cumplió No, tenía que cumplir Tuvimos Tenía que cumplir Y está recuperando 24% 24% No se recupera Nada, gobernador Diga usted A ver con 35.000 pesos Yo no digo eso Estamos recuperando ¿Cuándo va a recuperar? ¿Cuándo? Macri se sacó 25% de la denuncia Ahora estamos recuperando La denuncia Sí señor Es responsable Y le estamos recuperando A nosotros Y le estamos recuperando Nosotros no tenemos Agua potable Y usted nos promete Hace cuánto agua potable Y en San Juan No tenemos agua potable Esta conexión Domiciliaria agua potable Que es tu gobierno De Macri Hermosa charla Capitanich desbordado Por una persona Pobre Pero muy digna Que no le estaba pidiendo Un plan ¿Viste Capitanich Lo que te pidió? Te pidió agua potable No te pidió una IFE Te pidió agua potable Y vos le contestaste Ah pero Macri Son tan elementales Son tan elementales Cuadraditos así Chiquititos Moralmente Ah pero Macri Te sacó ¿Pero qué Macri? Le decía el otro Ya no está más Macri Ya está Dejame de hablar de Macri Sí Macri fue el peor de todos Pero ahora dame El agua potable hermano Me vení prometiendo ¿Quién gobernó Chaco? Macri gobernó Chaco Hace 14 años El PJ gobierna La provincia de Chaco Capitanich Vasilevi Vanoff Domingo Pepo Que ahora es embajador Y gana 15 mil dólares En Paraguay Otra vez Capitanich 14 años No estuvo Macri En Chaco Hacete cargo Capitanich Coqui Sin embargo Alberto y Cristina Desesperados Porque están desesperados Lo dije el lunes Lo dije el martes Lo dije ayer Lo dije hoy Están desesperados Deciden volver a lo más primario A lo más elemental Del peronismo Caudillos Dos caudillos Para dar vuelta a la elección Que son Aníbal y Mansur Al revés de lo que está pidiendo la gente Es increíble No lo leen ¿Yo sabés por qué estoy tan optimista? Porque los veo desorientados Para mí es muy claro Para mí es muy claro lo que está pasando con la gente Y ellos no lo están pudiendo leer Por primera vez los veo grogis Ellos son muy buenos Y nunca hay que subestimarlos Nunca Pero por primera vez Yo siento que no están registrando la realidad Mira, la gente le está diciendo Menos plan Y ponen varones Con B larga Yo hoy veía la nota de Gambini Qué espectacular la nota de Gambini Aníbal comenzó esta semana Su vigésimo segundo cargo público Y Cristina decía Están atornillados Y pusieron al más atornillado de todos Cristina decía Che pongan gente buena Nueva Oxigenen Lo pusieron Aníbal Fernández Acá tengo los 22 cargos No le voy a leer todo Porque es un embole Asesor del Senado de la Provincia de Buenos Aires Secretario del Senado de la Provincia de Buenos Aires Asesor del Consejo Deliberante de Quilmes Asesor del Consejo Deliberante de Varela Secretario del PJ En la Cámara de Senadores Intendente de Quilmes Senador bonaerense Ministro de Trabajo bonaerense Secretario General de la Presidencia Ministro de Producción Diputado Nacional Ministro del Interior de Kirchner Ministro de Justicia de Cristina Jefe de Gabinete de Cristina Senador Nacional Secretario General de Cristina Jefe de Gabinete Interventor de Yacimiento Ministro de Seguridad 22 cargos 22 cargos Aníbal Domingo Fernández tiene 64 años La mitad de su vida fue funcionario Esto ponen Esto ponen para ganar la elección Están desorientados Están desorientados Ese Aníbal que un día dijo esta barbaridad Escucha Estamos en manos de un montón de sinvergüenzas Incluyendo a Nisman Del turro Se le daban los fondos para que esclarezca El caso AMIA Y ver quienes eran los responsables Y él la dedicaba para salir con minas Y pagar ñoquis Esto ponen Esto ponen En serio les digo Un tipo que le decía turro a una persona muerta Que no se podía defender Nisman estaba muerto No se podía defender Y este tipo le decía turro Que usaba la plata en prostitutas Y en ñoquis Y en ñoquis Más bajo no se consigue Mirá que hay que Bajar y bajar y bajar y bajar Y no encontrás algo tan bajo Más bajo no se consigue El tipo está muerto No se puede defender Turro Que usaba la guita del estado En minas Y en ñoquis Bueno Por estas cosas Un señor que se llamaba Alberto Fernández Que ya no No existe más Ese Alberto Fernández Llegó a decir Aníbal se ha convertido en un energúmeno verbal Como extraño es Alberto Fernández Pero bueno Bueno Lamento notificarle al presidente Que decidieron llenarle el gobierno de energúmenos verbales Empezando por Daniel Goyano Gracias por ver el video